Buenos días, señores y señoras magistradas de la jurisdicción especial para la paz, fundamentalmente, también, como lo señalaba el ministro Osuna, para las víctimas, también a los comparecientes, naturalmente, pero principalmente para las víctimas, en un país en el que siempre hemos ocultado la verdad, en el que hemos evadido la verdad, en el que creemos que si ocultamos, podemos superar, desconociendo que precisamente la verdad es la que puede permitir que hechos como estos no vuelvan a suceder. Yo creo en la sinceridad de las manifestaciones de los comparecientes, creo en lo que aún tantos años después deben sentir en sus corazones y en sus mentes. Todos quienes hemos sido víctimas, siempre reclamando una verdad que se nos ha ocultado, cuando encontramos de pronto que los causantes de tanto dolor se presentan y se presentan ante la comunidad, no sólo ante las víctimas, no sólo ante los jueces, sino ante la sociedad, ante la población. Y precisamente en esa población en la que sucedieron hechos de tanta gravedad. Yo creo que cuando esto ocurre, podemos tener esperanza de construcción de país. El gobierno, ya lo ha expresado el ministro Osuna, está comprometido naturalmente con la paz, está comprometido con la verdad, está comprometido con los derechos humanos, y en todo ese compromiso, en todo ese propósito, no simplemente por reconstruir los hechos del pasado, sino principalmente por impedir que estos hechos puedan volver a suceder. Yo creo que precisamente, y con seguridad que las víctimas entenderán también, la verdad es la garantía suprema de la no repetición. porque cuando sabemos de estos hechos de tanta gravedad, creo que en todos los corazones, y en todas las mentes, ese sentimiento, no solo del repudio natural que hechos de esta naturaleza generan, sino de ese profundo dolor, servirán también en el futuro, para saber que cuando situaciones similares pudieran empezar a suceder, podrá también existir, unas víctimas en las que creamos más, gracias a ustedes, que creamos más en las víctimas, mañana que ayer, pero además, que hechos de esta naturaleza, sí podían ocurrir, cuando frente a tanta búsqueda de verdad, el señalamiento de tener compromisos con intereses subversivos, o con afectación de la democracia, o con una afectación a la fuerza pública, se utilizaba solo como excusa, y lo digo yo, que fui víctima, pero que soy ahora ministro de defensa, no hay ningún interés en el gobierno, no puede haber ningún interés en la fuerza pública por ocultar hechos vergonzosos, pero que en ese reconocimiento de verdad vamos a construir democracia. Siempre se nos dice que ya olvidemos que pasemos la página, que hasta cuándo hasta cuándo leamos el libro, no pasamos la página sin haberla leído, y esto es lo que está ocurriendo hoy en esta audiencia, cuando leamos el libro, lo podremos cerrar, y esa experiencia nos va a servir en este proceso de construcción. Yo quiero felicitar naturalmente a una jurisdicción que ha hecho tanto por la verdad, que en este novedoso mecanismo ha permitido que tantos y tantas víctimas, tantas y tantos hombres y mujeres víctimas en el país hayan podido acercarse e inclusive que hayan podido acercarse a quienes fueron sus victimarios y que en ese encuentro, en lo que significa un reencuentro, un encuentro ahora en una actitud muy diferente a la de hace tantos años en las que la presencia fue de terror, de muerte, de sufrimiento, y hoy que es también una presencia de dolor, un reencuentro de dolor, pero también un reencuentro de reconstrucción espiritual de cada uno, de los comparecientes y de las víctimas y también de la población, también de la sociedad. Estamos todos y todas en un proceso de reconstrucción espiritual, en un proceso de reconstrucción como país y tengan la certeza no sólo los señores y las señoras magistradas, no sólo este tribunal, no sólo estas víctimas ni estos comparecientes que desde el gobierno haremos todo lo posible, daremos todas las garantías para que todos los comparecientes puedan aportar a la verdad, que no generaremos ninguna restricción, que por el contrario impulsaremos actitudes en los comparecientes como esta que hemos escuchado en la mañana de hoy y que es sólo en ese proceso de reconstrucción colectiva como podremos generar finalmente un país en el que podamos vivir con dignidad, porque todo esto también ha afectado la dignidad colectiva y estamos reconstruyendo la dignidad colectiva, estamos reconstruyendo una nación. Muchas gracias.